Los deportes en el gobierno de la línea. Los Macs barrieron a los Cocks de Chicago y avanzaron a la serie mundial. Deportes. El asombroso Daniel Murphy se tenía reservado otro swing potente. Uno más que puso los signos de exclamación en la enfática barrida de los Macs de New York sobre los cachorros de Chicago. Deportes. Y una nueva generación de los Macs se encamina a la serie mundial. Daniel Murphy fijó un récord al disparar un honrón por sexto partido consecutivo en la post temporada. Y los Macs avanzaron a la serie mundial por primera vez en 15 años al vencer ayer miércoles 8 a 3 a los cachorros de Chicago. Deportes. Y por otra parte, Marco Estrada no defraudó y mantuvo con vida a Toronto. Marco Estrada ha coqueteado varias veces con la inmortalidad en la temporada regular. Y el dirigente de los Azulejos de Toronto, John Hickson, estaba convencido de que podría responder una vez más a la hora buena. Eso es precisamente lo que hizo el derecho de Sonora México para devolver la serie de campeonato de la Liga Americana a Kansas City. Deportes. Estrada lanzó una joya y los Azulejos obligan a un sexto juego en Kansas City. Toronto 7, Reales 1. Y en el Béisbol de la República Dominicana. Deportes. Los Tigres del Licei derrotaron 5 a 4 a las Águilas Sibaeñas en el Valle de la Muerte. En un partido que se extendió a 10 innings y concluyó en la madrugada, el encuentro fue celebrado en el llamado Valle de la Muerte del Estadio Sibao. Con este triunfo, los Azules logran su cuarta victoria en lo que va del torneo invernal. Solo han perdido un encuentro ante los gigantes del Sibao. Deportes. Y por otra parte, el escogido detuvo su racha ante los Toros y ganaron su primer juego. Austin Higgi, Ronny Paulino dispararon cuadrangular y Brut Billing. Trabajó 6 buenas entradas y los Leones del escogido se apuntaron su primer triunfo del torneo invernal. Al vencer 8 a 1 a los Toros del Este. Deportes. Hoy no hay juego en la post-temporada del Béisbol de las Grandes Ligas. Toronto frente a Kansas City juegan el viernes a las 8 de la noche. Price frente al dominicano Jordano Ventura. Deportes. Y en el Béisbol de la República Dominicana, los gigantes se enfrentan a las estrellas orientales a las 7 y 30. Los deportes. Recuerda, entra a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere.